Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano TV que como todas las semanas estamos emitiendo desde aquí, desde Argentina, para todo el mundo. Y cuando estamos haciendo precisamente este programa, están realizándose las elecciones en Estados Unidos, elecciones que como ustedes saben, enfrentan otra vez a republicanos y demócratas con discursos muy similares con respecto a los temas fundamentales, por ejemplo el tema de la inmigración, Kamala Harris plantea abiertamente que va a hacer una política diferente a Donald Trump que quiere deportar entre 20 y 25 millones de indocumentados, pero Kamala Harris dice que va a aportar 650 millones de dólares para agrandar el muro que separa a México de los Estados Unidos. O sea, la hipocresía de los poderosos frente a las tremendas dificultades que tienen los de abajo que sufren la injerencia, el intervencionismo y la desestabilización de un gobierno que se erige, se autoerige de cualquier manera, pero sobre todo a través de la violencia, de la fuerza, de las políticas ampliadoras en los dueños del mundo. Las cosas ya no son tan fáciles para los Estados Unidos, están empantanados en una guerra que tiene la OTAN como principal protagonista contra la Federación Rusa y saben que están siendo derrotados tanto Zelensky como la política imperial. Y por otro lado están apoyando el genocidio, la prolongación del genocidio del pueblo palestino, ambos candidatos en la lucha que se está dando en Gaza y también ahora en la intervención en el Líbano. Pero a Estados Unidos le interesa América Latina y por eso, eso que ellos llaman el patio trasero, va a sufrir los embates de la política norteamericana, gane quien gane. Estamos haciendo este programa sin todavía los resultados, pero la novedad que queremos incorporar es escuchar y ver a alguien de los nuestros, de las nuestras, del campo del pueblo. Claudia de la Cruz, educadora popular, luchadora, activista de la Asamblea Internacional de los Pueblos y candidata a presidente por el Partido Socialista de Liberación, el PSL. Por supuesto que sabe que no va a terciar en esa pugna de polarización entre unos y otros, pero tiene un discurso que conecta con los de abajo, con la realidad y el sufrimiento de quienes están en la pelea contra el imperialismo, contra el capitalismo y sufren las consecuencias. Por eso escucharla y verla, Claudia de la Cruz, es fundamental. Porque no habla para una elección, habla a futuro con la idea de que tarde o temprano, como dijo Fidel Castro en su momento, el imperialismo va a colapsar y él lo dijo en este siglo. Y bueno, vamos a tratar entre todos y todas de abonar ese discurso de Fidel y por eso Claudia de la Cruz es fundamental para esto. Educadora popular, revolucionaria, luchadora en todos los frentes. Vamos a escucharla. Mi nombre es Claudia de la Cruz y soy la candidata presidencial por el Partido del Socialismo y la Liberación. Bueno, la realidad es una dual. Está la realidad y los intereses de la clase dominante y están los intereses y los temas de la clase trabajadora. Para la clase dominante hay una crisis de legitimidad increíble que se está agudizando en los Estados Unidos y obviamente utilizan muchos mecanismos para embaucar a las comunidades pobres y trabajadoras de los Estados Unidos. Están malgastando una cantidad de más de 10 mil millones de dólares en comerciales y propaganda para tratar de convencer al pueblo de que realmente sus intereses valen para la clase dominante. Imagínate si gastar 10 mil millones de dólares para tratar de convencer a toda una población no indica que hay una crisis de legitimidad para la clase dominante. Los temas de la clase trabajadora son temas que no se tratan y si se tratan son de manera de chantaje para la clase trabajadora a la cual se le presenta el tema, por ejemplo, de la vivienda que es un tema crítico para la mayoría de las personas de clase trabajadora que tienen que pagar casi el 30% de sus ingresos a lo que son los alquileres aquí en los Estados Unidos. Es un tema crítico también porque tenemos más de 500 mil personas que están viviendo en las calles de los Estados Unidos. Pero la clase dominante utiliza ese tema como un tema, de nuevo, de chantaje. Vamos a resolver parte del problema si nos dan su voto. Y yo creo que la población ha estado experimentando una crisis a nivel de vivienda, a nivel de salud, a nivel de deudas. La mayoría del pueblo tiene que endeudarse para poder comprar comida, para poder pagar facturas de hospitales, de clínicas. Tienen que endeudarse para pagar deudas escolares. O sea que hay muchas cosas que el pueblo tiene como preocupación e interés, pero que la clase dominante no utiliza de modo para resolver. No resuelve precisamente para utilizar esos temas como modo de campaña. No le interesa resolver esos problemas, no va a resolver esos problemas, porque últimamente es lo que utilizan para poder comprar el voto de la clase trabajadora. Y la gente se está dando cuenta de eso. Bueno, hay varias cosas ahí, ¿verdad? Están los retos y los desafíos que a la misma vez son oportunidades y a la misma vez son espacios vacíos que hay que llenar. No hay cosa tal como vacío político. Esos vacíos se llenan y últimamente se han llenado con una ultraderecha y el fascismo. Desafortunadamente, tenemos que entender y ver que las ultraderechas son el resultado del fallido proyecto neoliberal y la desarticulación de movimientos sociales y políticos no tan solo en esta región, sino a nivel mundial. Hay un modi en India. O sea, Trump estuvo en la presidencia de los Estados Unidos por cuatro años. Ha estado pasando. Bolsonaro, Milley, o sea, son productos de un sistema capitalista que no funciona para la mayoría del pueblo. Y precisamente porque ha habido un ataque intencional hacia las izquierdas, hacia los movimientos sociales y su desarticulación, tenemos que entender que ha caído un espacio, ha quedado un espacio para que las derechas, las ultraderechas y el fascismo entre. ¿Cuál es el desafío de las izquierdas? ¿Cuál es el desafío de los movimientos populares? Es fortalecernos. Es poder llegar a un punto donde la gente, el pueblo, los millones y millones de personas aquí en los Estados Unidos y las millones y millones de personas en Argentina y a través del mundo se vean como la clase trabajadora, se vean a sí mismos y en conexión con la clase trabajadora alrededor del mundo como la opción. Cuando nosotros hacemos esta campaña que presentamos una propuesta socialista, entendemos que esa propuesta socialista no es tan solo el interés del pueblo, sino es la proyección del pueblo, son las demandas del pueblo, es el interés del pueblo y nosotros y nosotros tenemos la gran tarea de poder llegar a las comunidades, mover mentes y corazones para poder mover a una población de clase trabajadora que es un gigante durmiente para entenderse muy, muy fuera de lo que son los intereses capitalistas que incluyen las ultraderechas. O sea que tenemos un trabajo grande, organizativo que hacer, tenemos un trabajo grande de educación política que hacer, tenemos que hacer una propuesta que sea una propuesta internacionalista, que es la contrapropuesta a la avanzada imperialista que sale desde los Estados Unidos y que se impone en contra de los pueblos con las distintas holarquías. En los Estados Unidos desafortunadamente ha habido una desarticulación intencionada de parte del Estado. Prisioneros políticos y políticas, el decapitamiento de organizaciones políticas, han dejado un vacío que lo han llenado las ONGs y los partidos políticos demócratas y republicanos. Entonces tenemos un trabajo fuerte que hacer donde una persona como Trump, que no es necesariamente un fenómeno, es una expresión de todo lo feo que tiene el capitalismo, el racismo, el patriarcado, la xenofobia, el odio hacia todo lo que no es riqueza y blanco. O sea, eso es una expresión total de lo que es el capitalismo, de lo que es el imperialismo. Entonces, como izquierda dentro de los Estados Unidos tenemos la tarea tan grande de que el pueblo se vea dentro de una propuesta socialista y que ayude con sus manos a construirla. Y es una, de nuevo, un reto grande, es un llamado urgente, pero es una oportunidad porque la gente se está cuestionando, cuestionando por qué se gasta tanto dinero en guerra, cuestionando por qué no se invierte en la infraestructura, por qué no se invierte en la educación, por qué no se invierte en todo lo que es necesario y básico, esencial para que la gente pueda vivir en paz y feliz y completa con toda la dignidad necesaria. La gente se está cuestionando eso y es ese cuestionamiento y la falta de opción que ha llevado a mucha gente, no a todos y todas, pero a mucha gente a mirar a Trump que se presenta como antiestado, pero realmente no es antiestado, es totalmente, como dije anteriormente, toda la expresión del capitalismo y todo lo malo que tiene. Entonces, nosotros y nosotros tenemos una tarea muy grande de poder rearticularnos, de poder crear una propuesta real, palpable y hacer esa conexión con el pueblo de una manera comprometida y de una manera dedicada, donde la gente se ve en la propuesta socialista. Creo que es importante creer en los proyectos alternativos, partiendo de la realidad de lo que se nos ha impuesto. Nada que es impuesto es bueno y nada que es impuesto lo hacen sin fuerza. Hay una fuerza increíble que quizás no se identifica como fuerza y violencia en este país, pero la realidad del caso es que nosotros tenemos dentro de los Estados Unidos el país más rico del mundo, que no le falta nada. Tenemos una cantidad de casi 800 personas que mueren diariamente por causa de la pobreza. Tenemos personas, más de la mitad de la población de los Estados Unidos, realmente, que no sabe cómo va a conseguir comida, cómo va a pagar alquiler, cómo va a cubrir gastos de salud o de educación, el cuido de niños y niñas. La gente ha creído las falsedades del sistema capitalista y necesitamos hacer toda una desconstrucción de eso. ¿Qué implica eso? Que quienes tenemos la conciencia de clase tenemos que tener una paciencia revolucionaria y tenemos que tener un optimismo revolucionario de que al despertar esas masas durmientes es posible un cambio. Tenemos más o casi la mitad de la población de los Estados Unidos que no vota y el tema no es que no le interese la política, es el tipo de política. No se involucran en una política de clase dominante que no resuelve los problemas del día a día. Entonces, ¿cómo despertamos esas masas que no están activas políticamente dentro del sector electoral pero que en el día a día están en lucha y de alguna manera u otra sí están activos y activas en la sobrevivencia? Y yo creo que esa población que es una gran población no es una población a la que ninguno de los partidos de la clase dominante le habla. Siempre hablan de la clase media, una clase media que se ha disminuido increíblemente. en este país. Entonces, tenemos que hablarle a la clase trabajadora, a la gente pobre y es algo que, de nuevo, ninguno de los dos sistemas le hablan o resuelven y creo que la alternativa de un tercer partido o de partidos independientes es una expansión a lo que es la democracia, la democracia real, la democracia popular que no es la democracia de los Estados Unidos. La democracia de los Estados Unidos es una democracia de la clase dominante, es una democracia que solo responde a las necesidades de las grandes corporaciones, de los bancos, de los contratistas militares, pero no del pueblo y la gente lo sabe. Hubo una encuesta que se hizo recientemente que nos dice que el 70% de la población norteamericana, estadounidense, 70% de la población estadounidense entiende que hay que hacer un cambio de la estructura económica y política y dentro de ese casi 70% de personas hay un 13% que dice que hay que desmantelar el sistema económico y político. Hay una gran población de los Estados Unidos que entiende que necesitamos una alternativa. ¿Qué pasa? Si le ceden espacio a esa alternativa, si la clase dominante le da un tantito espacio a esa alternativa socialista, independiente, saben que van a perder porque la mayoría del pueblo ya lo está demandando. El Comando Sur hay que cerrarlo. El Comando Sur no tiene ningún tipo de utilidad para el pueblo norteamericano, para el pueblo estadounidense ni para el pueblo de la región de nuestra América. No tiene utilidad. De esa misma forma, habría que cerrar la OTAN que tampoco tiene utilidad en esa región. Tendríamos que cerrar AFRICOM que tampoco tiene utilidad en África para el pueblo. y así de esa misma forma empezar a quitar fondos, empezar a desviar la energía y los recursos del Estado colonial de Israel, que sirve la misma función que la OTAN, que AFRICOM, el Comando Sur y todas las bases militares que tienen los Estados Unidos alrededor del mundo. O sea, ¿cuál es nuestro posicionamiento? Nuestro posicionamiento es muy claro. Es el antiimperialismo. La única servitud que tiene el Comando Sur, que tiene la OTAN, que tiene AFRICOM, que tiene Israel, es precisamente para avanzar los intereses imperialistas de los Estados Unidos. Nuestro posicionamiento es muy claro. Creemos en un internacionalismo de la clase trabajadora. Creemos en la necesidad de colaboración con países. Creemos en la necesidad de solidaridad entre los pueblos. Ninguno de estos instrumentos son instrumentos que avanzan nuestras necesidades como poblaciones de clase trabajadora. Entonces, entendemos que el Comando Sur sirve precisamente para la represión de los pueblos, sirve precisamente para la ocupación y la invasión y la intervención en países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, sirve precisamente para crear decidencias dentro de esos espacios donde hay un proceso de revolución, inclusive un proceso progresista, porque ni siquiera tiene que ser socialista. Entonces, no tiene de nuevo servitud ni para nosotros y nosotras aquí como clase trabajadora, ni para la clase trabajadora de otros países. O sea, que tiene que encerrarse. Bueno, los impactos siempre de las elecciones estadounidenses son muy importantes y son muy importantes para, no tan solo para la región de América, de nuestro continente americano, sino que también son importantes para el resto del mundo, para el sur global, precisamente por la relación imperio y países colonizados, países pisoteados por lo que es el imperialismo. ¿Cuál es la proyección? Bueno, la proyección sigue siendo un imperialista. Desafortunadamente, gane Trump o gane Kamala Harris, el proyecto es el mismo. El proyecto es uno imperialista. Muchas personas pensaban que, de alguna forma u otra, el cambio entre Trump y Biden iba a tener un impacto positivo con Cuba y no ha sido así. Biden ha mantenido las leyes que siguen apretando, que siguen manteniendo a Cuba bajo un bloqueo inmoral, inhumano, que no le permite avanzar su proceso. Lo mismo con Venezuela. Bajo la presidencia de Biden hemos visto el desenlace del genocidio contra de la población palestina por manos de Israel, financiado por los Estados Unidos, financiado por un demócrata. Entonces, tenemos que tener claro desde los pueblos en los Estados Unidos y los pueblos del mundo que el proyecto imperialista no es un proyecto que se va a terminar con los demócratas o los republicanos. Ahora, pueden haber diferentes formas de oprimir, de explotar, pueden haber cambios, pueden haber aperturas, pueden que hagan aperturas, pueden que hagan cambios, pero si no hay una demanda desde los pueblos, si no hay una lucha insistente desde los pueblos, esos cambios no vendrán, porque Obama no fue que nos regaló ese proceso de poder restablecer relaciones con Cuba, él no nos regaló eso, eso viene con unas demandas de ambos pueblos, del pueblo cubano y del pueblo de Estados Unidos que entiende que el bloqueo tiene que cesar. por lo tanto, ¿cuáles son las proyecciones? Sabemos que Trump y Kamala Harris, los dos tienen intención de seguir con su agenda guerrista, sabemos que los dos tienen intención de atacar a la comunidad inmigrante, sabemos que los dos tienen intención de seguir apoyando las corporaciones y los multimillonarios, o sea que de nuevo, la proyección gane Trump o gane Harris, desafortunadamente nos toca luchar, luchar hasta vencer. Bueno, la perspectiva ante las guerras imperialistas que han venido avanzando con Ucrania ya casi tres años y con con el genocidio en Palestina, sabemos que no empezó hace un año, sabemos que ese genocidio, esa campaña de exterminio ha venido avanzado ya por 76 años y entendemos que desafortunadamente son proyectos del imperialismo estadounidense, entendemos que el deseo de los Estados Unidos en la expansión de la OTAN no se para con Rusia, sigue extendiéndose hacia China, sabemos que se están preparando precisamente para lanzar más guerra y en contra de China, más guerra en contra de Rusia, sabemos que ahora mismo se ha expandido una guerra dentro de lo que es la región del Medio Oriente y sabemos precisamente cuáles son los intereses de los Estados Unidos que han sido los intereses de hace muchos años, es cómo podemos destabilizar a Irán, cómo podemos ocupar más territorio, cómo podemos destabilizar totalmente una resistencia que es una resistencia válida a lo que ha sido la ocupación del Estado de Israel en el territorio palestino. Entonces, de nuevo, vemos que hay una crisis política dentro de los Estados Unidos, inclusive dentro de esa crisis, la clase dominante no ha tenido la posibilidad de acatar las demandas de toda una población que dicen hay que cesar esta guerra, hay que ponerle un embargo y un paro al Estado colonial de Israel y no han, no han de ninguna manera escuchado esas demandas. Entonces, eso es lo que nos presenta a nosotros y nosotras es que hay una necesidad dentro del imperio de crear un movimiento antiimperialista que tenga la fortaleza de hacerse escuchar y creo que en este momento más que en cualquier otro momento que yo he visto en mi vida y en el proceso de educar y de organizar dentro de los Estados Unidos que ya son 30 años, yo he visto una posibilidad más grande que ahora donde hay toda una población intergeneracional, multinacional dentro de los Estados Unidos que está bien claro en la necesidad de crear ese movimiento antiimperialista que tanto necesitamos dentro de los Estados Unidos y para poder avanzar las luchas fuera de los Estados Unidos. Bueno, nuestro entender es que los inmigrantes y las inmigrantes no vienen porque simple y sencillamente se aburrieron en sus países y decidieron venir acá. Vienen porque el mismo imperio estadounidense crea las condiciones para que la gente tenga que emigrar, sea a través de sanciones, sea a través de guerras, sea a través del cambio climático, de la catástrofe climática que estamos experimentando, que las guerras imperialistas han causado y han acelerado. La gente, los pueblos del mundo se mueven por necesidad, no porque quieren. y eso tenemos que tenerlo bien claro. Para nosotras y nosotros dentro del PSL, dentro del partido entendemos que la política exterior de los Estados Unidos está sumamente vinculada a la migración que estamos viendo dentro de los Estados Unidos. Que tenemos todo un pueblo que ha salido de muchas naciones y estados buscando una alternativa de vida. Y la están buscando precisamente en el país que se robó los sueños, que se robó los recursos, que se robó las aspiraciones de esas naciones y estados. Entonces, ese entendimiento, esa vinculación de lo que son las políticas exteriores y el flujo de migrantes es necesario entenderlo. Además de eso, para nosotros y nosotras, entendemos que hay más de 12 millones de personas que viven en este país que son indocumentados. sin embargo, esa población de millones de personas que viven aquí como personas indocumentadas contribuyen a la economía, a la política y a la fábrica social de este país. Miles de millones de dólares que se invierten a la economía de los cuales ellos y ellas casi nunca, casi nunca ven los beneficios. Entonces, tenemos que tener la conciencia de que la población inmigrante no viene a quitarle nada a nadie, viene a contribuir al desarrollo de este país. Que esa retórica que sale de las bocas de Trump, de los republicanos y también del partido demócrata, son retóricas del capitalismo, de una clase que es la minoría, que quiere imponernos la narrativa de que los inmigrantes y los inmigrantes son los culpables de la miseria de la mayoría de la gente aquí. Y no es así. Los inmigrantes no son la causa de la miseria que vivimos aquí. Porque los inmigrantes no tienen control de trabajos, las corporaciones dan y quitan trabajo, no tienen control del alquiler de un edificio, ese control lo tiene el dueño o la dueña de ese edificio. O lo tiene Wall Street. O sea, no hay un control que tenga la población inmigrante de lo que es la posibilidad del pueblo estadounidense. Porque ese poder no lo tiene ni siquiera el pueblo estadounidense. Entonces, los inmigrantes menos. O sea que esa retórica es una retórica de odio, es una retórica de chivo expiatorio, de poder culpabilizar a una población por los problemas que experimenta el resto del pueblo. Y creo que no todo el mundo cae en esa narrativa. No todo el mundo cae dentro de ese entendimiento. Yo creo que la mayoría de gente que vive dentro de las comunidades, que son vecinos y vecinas de la comunidad inmigrante, indocumentada o no, entiende el nivel de trabajo y sacrificio que estas comunidades tienen que vivir para poder tener una vida mínimamente digna en este país. Bueno, como bien decía anteriormente, algo que el capitalismo ha hecho bien es la desarticulación. la manera en que ha decapitado movimientos, ha roto organizaciones políticas y ha dejado un vacío de alguna forma u otra que lo ha ocupado la ultraderecha o lo han ocupado las ONGs y otras organizaciones que de alguna manera u otra avanzan el interés de la clase dominante. Para nosotros y nosotras dentro del partido tenemos el entendimiento de que hay una necesidad enorme de crear instrumentos independientes de la clase trabajadora para la clase trabajadora y eso incluye el partido pero también existe la necesidad de crear organizaciones estudiantiles de fortalecer los espacios laborales con uniones que hay necesidad de crear organizaciones comunitarias independientes de la clase dominante. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para para ganar. Nos estamos preparando para luchar y ganar y el partido entra dentro de un espacio crítico yo creo dentro de la población estadounidense ideológicamente y materialmente. O sea el partido ha tenido la capacidad de responder por ejemplo con la catástrofe que pasó con los huracanes Helen y Milton en el sur de los Estados Unidos intervenir y proveer recursos materiales pero también un análisis de por qué está pasando lo que está pasando por qué el estado capitalista permite que cientos de personas mueran por qué permiten la destrucción de instituciones como FEMA que supuestamente están ahí para poder proveer alivio a las personas que han resultado impactadas por esos huracanes y no lo hacen o sea el partido está ahí para poder intervenir proveyendo recursos pero también un análisis y un espacio donde la gente se pueda activar y pueda seguir luchando y creo que en este momento de nuevo un momento crítico en lo que es el movimiento social pero un momento también donde la movilización está en un nivel alto hay movilizaciones casi diariamente y el partido ha intervenido de forma de proveer orientación de poder facilitar infraestructura para ese tipo de movilizaciones y para poder de nuevo crear y tener un espacio donde quienes quieren seguir luchando y quieren seguir desarrollándose como cuadros políticos puedan hacerlo y yo creo que hay de manera muy humilde hay muy pocos partidos políticos que están haciendo ese trabajo dentro de los Estados Unidos no es un partido de posicionamiento es un partido de desarrollo político para la clase trabajadora y eso es muy importante en este momento bueno mi mensaje para los compañeros las compañeras para el sector popular los movimientos sociales y políticos de nuestra América es que en los Estados Unidos hay todo un pueblo que se considera su hermano su hermana que se considera su familia porque nos consideramos parte de la familia de la clase trabajadora y estamos desde las entrañas del monstruo luchando para avanzar los intereses del pueblo no tan solo de los Estados Unidos pero también de esta región y del mundo creo que es importante que se sepa que en este país la minoría puede tener el control político y económico pero hay una mayoría que tiene la conciencia y tiene el compromiso de luchar hasta que el imperialismo caiga y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano tenés ideas tenés proyectos pero tenés quien te acompañe Banco Credit Cop para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes tenés Credit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Asociación de Trabajadores Asociación de Trabajadores Asociación de Trabajadores Gracias.